Todos tenemos recursos, todos alguna vez somos o hemos sido buenos para hacer algo. El objetivo de esto es aprender de nuestros errores y tomarlos como áreas de oportunidad, la cual con nuestros recursos adquiridos o buscando nuevos recursos para enfrentar y aprender y superar dicha área de oportunidad y poder salir de la problemática en la cual nos encontramos. Todos alguna vez hemos sido buenas personas. ¿Alguna vez hemos sido adivosos? ¿Alguna vez hemos dado amor? Entonces, que el día de hoy tengas ciertos problemas para enfrentar tu vida diaria. No quiere decir que no tengas o no tengamos la capacidad interior de poder ser y enfrentar cada uno de las situaciones que vienen aquejando. Si algún día fuiste bueno, si algún día diste amor, si algún día te preocupaste por tu prójimo, Si algún día tuviste la capacidad de enfrentar una situación complicada y fuiste resiliente, yo estoy seguro que puedes salir del problema en el cual te estás enfrentando el día de hoy. Moisés Sánchez, El Blog